Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y les cuento, les cuento que vengo nada más y nada menos que con nuestro querido Abel Pintos. Al fin, al fin voy a escuchar Zamba para Olvidar en vivo. Porque ustedes me lo pidieron, aquí estoy para cumplir su petición. Antes de comenzar a escucharlo, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían tanto por acá como por Instagram. Y las personas que están suscribiendo al canal y me están siguiendo en Instagram, muchas gracias por todo el amor, por todo el cariño y el apoyo que me brindan, la verdad que sí, muchísimas gracias. También quiero decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, es hermoso ser agradecido. Alexándole esto, Alexándole esto, les comento que en la parte de abajo del video están los links de las redes sociales que utilizo para quien quiera sumarse, Instagram es la que más uso. Sin más nada que decir, vamos directo a escuchar a nuestro querido Abel Pinto, Zamba para Olvidar en vivo. No sé para qué volviste. No sé si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. No sé, qué mal me hace recordar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. Para qué vamos a hablar de cosas que ya ni existen, no sé para qué volviste. Ya a veces es mejor no hablar, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Ya solo queda una pobre canción que da vueltas en mi guitarra, y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Mi zamba vivió conmigo, fue parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, pero mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, si mis manos ya son de barro, de tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé, qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvídame vos, qué pena me da saber que al final de este amor, de este amor ya no queda nada. Solo queda una triste canción que da vueltas y da vueltas y en mi guitarra. Y que hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Y que hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Vamos a leer los comentarios. Hay gente a la que no le gusta esta versión, pero por olvidarte me pareció una obra de arte. Hay varias versiones. ¿De dónde le sacaste eso? Preséntame a uno. Es... ¿Qué tú quieres, mi amor? ¿Qué tú quieres, mi vida? Sentarte. Sentarte. ¿Sí? ¿O te quieres bajar? ¿No? ¿Te quieres bajar? ¿Sí? ¿Vamos a bajarte? Anda, contarte una camita. Ok. Seguimos leyendo. Ajá. Es de una belleza de interpretación. Única. Gracias por tanta pasión. Mi dolor. Tan grande. Fuerza. Y de verdad. Incontenible. La mejor que he escuchado. La puedo escuchar un millón de veces. Y un millón de veces lloro. Abel. Es genial. Hace una obra de arte a cualquier canción. Es cierto. Es cierto. Totalmente. Totalmente. Una belleza. De verdad. Cuando escuchas a Facundo Cabral. A. Tawel. Tawel. Pa. Pensás que no puede haber nadie más así. Después aparece un chico como este. Y te das cuenta. Que lo nuestro. No se pierde más. Que siempre aparece. Alguien que junta su alma. Con estos grandes. E interpreta estos hermosos temas. Qué lindo. Qué lindo. Sin palabra. Desde Perú. Admiro. El folclor argentino. Sobre todo. Las llamadas. Zambas. Debe ser. Por eso. El similar. A la música andina peruana. Se siente muy nostálgica. Saludo. Qué lindo. La verdad. Ya yo no tengo palabras. Ustedes saben que. A mí me encanta. Admiro muchísimo. Y me encanta. Lo que transmite. Abel. En cada canción. Y lo diverso. O sea. La diversidad que tiene. Para. Cantar. Y. Hacer. Tantos ritmos diferentes. Tantos ritmos diferentes. Que. Uno queda como que. Guau. 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 Y sí. Y ya lo hemos hablado muchas veces. De que con Abel. Tú cantas. Tú bailas. Tú gozas. Tú. Báchateas. Merengue. No. Merengue. No. Con Abel. Tú. O sea. Tienes muchas. Etapas. Muchas facetas. No sé cómo decirla. Demasiado bueno. De verdad. Demasiado lindo. Demasiado lindo este tema. Nunca lo había oído. Y desde hace muchísimo tiempo. Desde que empecé. Creo que me lo están pidiendo. Ay Dios mío. Qué desastre. Es que. Es mucho. Es mucho. Es muchas canciones. Hay muchos artistas que tengo que conocer. Muchos temas. Dios. Dios. Me faltan muchas cosas. Entonces. Uno no sabe por dónde. Eh. No empezar. Porque ya empezamos. Sino. Continuar. Así que. Déjenme la parte de abajo escrito. ¿Qué? Escuchamos. ¿Cuál es el video que viene? Vamos. Déjenme escrito. Eso a mí me ayuda muchísimo. Muchisísimo. Los quiero mucho. Nos vemos el próximo video con más buena música. Más buena. Viva más de lo que venga. Con todo mi corazón. Los quiero. Los quiero. Qué hermoso. Yo no quiero llorar. La verdad. Nude la garganta. Pelos de punta. Dios. Dios. Jesús. Él. Ahí va. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya ni existen? No sé para qué volviste, ya a veces es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Ya solo queda una pobre canción que da vueltas en mi guitarra ¡Los quiero mucho! ¡Gracias!